A un lado de la carretera, en zona rural del municipio de Teorama, en cercanías al corregimiento San Pablo, fue hallado Edison Sánchez Álvarez, de 25 años de edad, quien presentaba varios impactos con arma de fuego. El joven fue trasladado al centro de salud más cercano, donde infortunadamente falleció. En el momento las autoridades adelantan una investigación minuciosa sobre este hecho de sangre, pues buscan determinar los móviles del homicidio y quiénes serían los responsables. Infortunadamente el día de ayer se conoció un homicidio de una persona en el sector rural de San Pablo, Teorama. Esta persona aún se encuentra los hechos en investigación, recogiendo la información del lugar de los hechos y desde luego alimentando las investigaciones penales para poder esclarecer qué fue lo que ocurrió en ese lugar y en ese sector rural. Hasta el momento se conoció que este joven de 25 años de edad era oriundo del municipio de El Tar, y es por ello que las autoridades de esta localidad, de la mano de las del municipio de Ucaña, vienen adelantando las indagaciones pertinentes, teniendo en cuenta que en la región delinquen diferentes estructuras al margen de la ley y de delincuencia común.